¿Cómo te llamas de Honduras? ¡Ay, Dios mío! Me llamo Helen y soy de Honduras. Me llamo Dayanara Villafranca. Vengo de Honduras, Ruatán, Islas de la Bahía, y trabajo en suerte. Es una isla turística. Es una isla turística. Vivimos del turismo allá. Es muy hermoso. Somos nacidas criadas allá. Mi mamá estuvo aquí primero. Luego nosotras venimos tras ella para estar juntas, porque ya teníamos nueve años sin verla. Se me hizo muy difícil al principio. Ya quería regresarme a mi país. Lo que ella, estar acostumbrada a otras raíces, otro país, otro ambiente, estaba como que en una medio depresión por regresar a mi país. Yo limpiaba casas. Limpié casas por mucho tiempo. Y platicando con mi hermana, le dije a Helen, y si nos vamos, dijo, pues sí. Para las personas que venimos, llegamos aquí, es bien difícil tratar de organizarse, porque tiene que empezar, es algo empezar desde cero. Pero se puede. Entonces, hemos estado listos para tener un equipo muy solid y fuerte de personas que nos ayudan a llegar a donde estamos. Y una de esas personas es Helen Nayanara, usualmente lo que llamamos, ¿sabes? Las tortillas de las tortillas. En cada restaurante, es siempre que las tortillas de las tortillas son las que están haciendo, ¿sabes? La sole cooking de los restaurantes, que están haciendo cosas como lo que estamos en el mundo de masa. Right now, Helen will come in at 7 a.m. Helen will start to rinse it next to my ex-corn, then grind it, then put it away in containers, and then Dainara will take that masa from 5 to close. She's making tortillas one at a time by hand. De verdad, tengo muchas oportunidades por salir adelante. Siempre he querido tener un restaurante, de lo que a mí me gusta, que es el mar. Tengo un sueño desde que tengo memoria, era abrir mi propia clínica. Y me gustaría brindarle eso a mi país, porque mi país es muy hermoso y merece cosas mucho más grandes de lo que tiene. Tengo las posibilidades de tener un restaurante para allá son muy altísimas, poquitas. Lo voy a tener. Ahorita estoy trabajando en eso, de tenerlo. Trabajar y trabajar y guardar mi dinero. Yo tengo dos motivos para lograr lo que yo me proponga. Son mis hijas, tengo dos niñas. Y esa es mi inspiración. Y tengo que demostrarme que yo puedo hacerlo. Lo que quiero hacer es que yo quiero hacer un restaurante. ¿Eso es el restaurante? Sí, ese es el restaurante. ¿No me gusta el restaurante? ¿Sí? No quiero. En el mundo perfecto, quiero que ellos sigan con nosotros. Pero en realidad, lo que diría que les haría más feliz y lo que me haría más feliz, es que ellos tener un negocio en Honduras based on what they've learned here. And I think that's something that can be very doable because I know they're smart, they care, and they can cook damn good food. A ver, ¿cómo me va? No, no, no. No semano. No. No.